Y es un toque de atención muy fuerte, nos debería de colocar un poco más humilde, el hombre se cree dueño del universo, y es un piojo en el medio del universo. Y es un piojo en el universo. Y es un piojo en el universo, y es un piojo en el universo, y es un piojo en el universo. Y es un piojo en el universo, y es un piojo en el universo. Entonces, estamos en un cruce de caminos. No hay problema ecológico, hay problema político. Inventamos una civilización que ahora no tiene gobierno, lo gobierna el mercado, el interés. No le podemos parar el carro a grandes empresas que cambien su actitud, su destino. Y además la acumulación se ha creado una cultura subliminal que la gente cree que para ser feliz hay que ser rico y estar podrido en plata. Y ese sueño podrido que lleva la gente en la cabeza, ya es olvidar que la felicidad está al lado de pocas cosas y que no tiene nada que ver con la plata. Tenés que asegurarte el morfe, tenés que asegurarte la comida, el techo, un mínimo de seguridad. Pero no podés ser una bestia que viva para acumular y acumular plata. Entonces ahora te dicen, los países autoritarios se van a meter en la privacidad de la gente, pero se te mete Amazon, se te mete la empresa privada. Amazon está en condiciones de darse cuenta cuando una mujer está en cinta por la conducta que tiene cuando compra y le empieza a machacar con información dirigida. Es una cosa increíble. Entonces, nos sentimos monigote porque no es que la tecnología sea mala, la tecnología es como el cuchillo. El cuchillo es una herramienta bárbara, pero todo depende para qué la usan y la están usando en gran medida para joder y someter mucho más a la gente. Y sobre todo, tener la embobecida que se pague la vida pagasando cuotas y nunca te alcanza. Y trabajás y trabajás y trabajás persiguiendo la felicidad como el burro que atrae la zanahoria y se te va la vida. Porque vos terminás, no pagás con plata, pagás con el tiempo de tu vida que gastaste para tener esa plata. Y después no tenés tiempo para tus afectos, para tus cachorros, para tu querer, para tus viejos, para tus amigos. Que al final es la única cosa que nos llevamos. ¡Suscríbete al canal!